Música Música Mírcoles de la Semana 29 del Tiempo Ordinario El Evangelio según San Lucas capítulo 12 versículo del 39 al 48 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Fíjense en esto Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón Estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa Pues también ustedes estén preparados Porque a la hora en que menos lo piensen vendrá el hijo del hombre Entonces Pedro le preguntó a Jesús ¿Dices esta parábola sólo por nosotros o por todos? El Señor le respondió Supongan que un administrador puesto por su amo al frente de la servidumbre Con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos Se porta con fidelidad y prudencia Dichoso es el siervo Si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber Y les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene Pero si ese siervo piensa Mi alma tardará en llegar Y empieza a maltratar a los otros siervos y siervas A comer, a beber y a embriagarse El día menos pensado y a la hora más inesperada Llegará a su amo y lo castigará severamente Y le hará correr la misma suerte de los desleales El siervo que conociendo la voluntad de su amo No haya preparado y haya hecho lo que debía Recibirá muchos exotes Pero el que sin conocerla Haya hecho algo digno de castigo Recibirá pocos Al que mucho se le da Se le exigirá mucho Y al que mucho se le confía Se le exigirá mucho más Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús A la comparación de ayer Los criados deben estar preparados Para la vuelta de su Señor Añade Jesús otra Debemos estar dispuestos a la venida del Señor Como solemos estar alertas Para que no entre un ladrón en casa La comparación no está en lo del ladrón Sino en lo de que hora viene el ladrón Pedro quiere saber Si esta llamada a la vigilancia Se refiere a todos O a ellos los apóstoles Jesús le toma la palabra Y le dice otra parábola En la que los protagonistas son los administradores Aunque la venida del Hijo del Hombre Este video ha llegado a ustedes Gracias a Campuzano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo Activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular Tablet o computadora Además vendemos todo tipo de asesorios Y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sanche número 10 En el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador Jack Maicor Campuzano Se producirá al final de los tiempos Y en la muerte de cada persona Él está viniendo en todo momento En los acontecimientos de la vida En la comunidad En los desvalidos y necesitados Estas venidas del Hijo del Hombre Nos exigen discernimiento y respuesta cristiana Para esto hay que estar siempre atentos Dicho sus asiervos Y el amo a su llegada Lo encuentra cumpliendo con su deber Yo les aseguro que lo pondrá al frente De todo lo que tiene Y si el Señor sirve a quienes En teoría son sus siervos Esto quiere decir que dentro de la comunidad No haya señores ni siervos Sino amigos y hermanos Jesús así acaba con toda clase De autoritarismo, dominación y poder La venida del Hijo del Hombre Puede significar también aquí Tanto el día del juicio final Como la muerte de cada uno Como también esas pequeñas Pero irrepetibles ocasiones diarias En que Dios nos manifiesta su cercanía Y que sólo aprovechamos si estamos despiertos Si nos hemos quedado dormidos En las casas de aquí abajo El Señor no sólo nos visita En la hora de la muerte Sino cada día a lo largo del camino Si sabemos verle En el Apocalipsis el ángel Le dice a los cristianos Que vivan atentos Porque podrán desperdiciar El momento de la visita del Señor Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones